A quien me vas a matar? A mi? A mi? Dale dale Yo tambien me cojo el abuso Yo tambien me come el abuso Lo mas, es un pipito Porque esto es un refrán Y este es como... Medio pan, negro De nuevo, otra vez Es un mani quemado de esos que nadie come Lo descartan porque eres Dios Que ya te tomes de nuevo Y a un de loco Se la aman bien Pero... Esta cara de gordito Mi papá lo es? De africa Entende porque tu rap siempre fracasas De nuevo De nuevo Yo vengo a improvisar Es de quitar y nadar Es de los guachos que yo vengo para ganar Vos no sabes improvisar No sabes ni nadar Es de los guachos Es una cagada No sabes rapear Sobre el de los guachos Andate, andate con un pasito Es de los guachos a rapear Vengo ya Vos no sabes rapear No sabes ni nadar Es el rap Es el de los guachos No sabes ni nadar No sabes ni nadar Es de los guachos No sabes ni nadar No sabes ni nadar No sabes ni nadar Cambio Tiempo ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Cuidado 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 Si Cuidado ¡Vamos! 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 ¿Y si yo te gano qué pasa tú? De seguida muestro mi arte ¡Cambio! Igual no pago a los jurados Me culpame que en la anterior estuve medio mocho pero... me quedé dentado con tu cuerpo pensando que eras la buena 8 porque en esto sabés que nunca la plagian este con esa carita es de los nenes que van los kinder pero de África ¿entendés? porque sabés que yo nunca tengo el anhelo vos sos de los kinder sos el modelo porque... pasar alguna vez una confe es el tu anhelo disculpame que te partés porque en esto vos sos un aprendiz este mendrugrano con 12 años tra nariz porque en esto te deja fijo el wachi con un casco y encima... ¡Vamos wachi! 3, 2, 1 ¡Pasos chichir! ¡Gente!